¿Quién me esta a llegar? Un tono de tonalidad en la ciudad ¿Quién me esta a llegar? Yo te ve el leg, ¿no? Igual, que me voy por detrás, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Mierda, tío! ¡Oh! ¡Poder, tío! ¡Hostia, tío! ¡Oh! 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 La siguiente sí. La siguiente sí. Cúmbalo. Y ya. De opciones. Dos,ственный, impacidad, Y ya. Sí. Gracias.